Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy chicas les traigo este video transformación de este set que ya está bastante viejito, tiene aproximadamente 3 semanas y vamos a pasar de este set de acrílico a este nuevo set de esmaltado semipermanente en sus uncias naturales. Así que chicas las invito a que si les interesa se queden y sigan viendo. Ok chicas, para comenzar lo primero que voy a hacer, bueno no es precisamente lo primero, pero estoy comenzando con un desinfectante o sanitizador en spray. Anteriormente chicas yo hago que cuando voy a aplicarle uñas a alguien más que se pongan un gel antibacterial y anteriormente les pido que traigan sus manos limpias, después el gel antibacterial y después utilizo este sanitizador en spray. No sé, eso es algo que me gusta mucho hacer. Después como pueden ver estoy quitando la decoración con un alecata, me cuesta bastante trabajo porque utilicé la resina de Zulis Nails y como pueden ver tiene toda su decoración intacta. Después chicas tomo un bead o una fresa como ustedes le conozcan, este es de cerámica y es un safety bead. Lo que estoy haciendo es adelgazar todo el acrílico. Trato de quitar la mayor cantidad de acrílico en las uñas, pero dejo todavía una capa muy muy delgadita en la uña porque a mí particularmente no me gusta quitarla con el bead. Yo utilizo acetona, entonces quito nada más como el exceso porque como les menciono más adelante voy a estar utilizando acetona. Siento que es más sano para las uñas y no corremos ningún riesgo de lastimar esa uña natural. Después de retirar el exceso de acrílico sacudo un poco el polvo. Y ahora sí, utilizo un algodón bañado en acetona y la verdad no se ve nada fancy cuando lo coloco porque como les menciono no va a durar muchísimo en que el acrílico se empiece pues a disolver o no sé como ustedes le digan, a quitarse prácticamente. Y lo que hago es que se lo pongo por unos cuantos minutos, la capa ya es muy muy delgadita, entonces lo que no quería era que sus uñas se dañaran, entonces por eso los quité de esa manera. Una vez que ya pasaron como unos 5 minutos aproximadamente se lo retiro y como pueden ver él no tiene absolutamente nada de acrílico. Sus uñas, sus uñas están la verdad muy muy largas, ella es mi amiga y como les mencionaba en el video pasado yo le hice su set y me gusta mucho arreglarle sus uñas porque a ella le crecen súper súper rápido. Entonces como que no sé, siempre siempre tiene las uñas súper largas así que me gusta mucho quitarle de esta manera todo el acrílico porque de esta manera obviamente no se daña para nada la uña y queda bastante bonita. Después de hacer eso tomo una, este bledo que es totalmente libre de pelusa. Lo limpio todo, todo con alcohol 99.9% puro chicos. Me gusta mucho limpiar, no sé, siempre estoy limpiando y utilizo muchísimo alcohol pero no sé, creo que es una costumbre. Trato de limpiar lo mejor posible cualquier exceso de acetona porque no sé, no me gusta que las manos se vean así como súper blancas y resecas. Entonces limpio todo el exceso de acetona y después con este bit para cutícula lo que hago chicas es retirar el perigio. El bit que estoy utilizando es de la marca Red Iguana, ya se los he mencionado anteriormente. Todos los bits que utilizo para hacer la manicura en seco son de la marca Red Iguana. En la partecita de abajo les voy a dejar el link de donde los compré. Pues chicas en este punto estoy tomando otro bit. La verdad, discúlpenme, no sé exactamente el nombre ni el número de este bit pero tengo un video donde se los mostré. Este me parece que es el número 7, no recuerdo exactamente o 5 pero este bit es un poquito más larguito que el anterior. Y lo que estoy haciendo chicas es simplemente ir quitando toda la pelecita muerta como pueden ver. Aparentemente no se ve mucho pero en esta ocasión donde vivimos se está haciendo muchísimo frío. Entonces ella tiene muchísima pelecita muerta alrededor de sus dedos o de su uña, perdón. Y lo que estoy haciendo es quitándosela suavemente, obviamente sin aplicar nada de presión. Simplemente también quise quitarle un poquito de su cutícula. Porque ella así me lo pidió, quería totalmente una manicura en seco. Entonces le dije que ok, estaba bien. Y así fue como lo fui haciendo. Y así fue como lo fui haciendo. Después chicas en este punto tomé este otro bit que tiene esta forma circular. La verdad este me gusta mucho y con este trato de suavizar y de quitar ahora sí absolutamente cualquier pielecita levantada que haya quedado que el otro bit no se haya llevado. Y como pueden ver, en serio que la cámara no alcanza a percatar pero es que si había mucha piel seca. Y este bit lo que hace es llevarse absolutamente todo y deja como que toda el área súper bonita, súper preparada. Y la verdad no sé pero me gusta muchísimo la calidad de estos bits de red iguana. Después chicas retiro todo el exceso de polvo para tener una buena visibilidad pues de las uñas. Y después con una lima de grano 220. Lo que voy a hacer chicas es simplemente darle forma a las uñas. En esta ocasión ella quería una forma así como redondita. No las quería tan cuadradas. Entonces lo que hice fue darles forma y abrir un poquito los canales de adherencia o quitar el brillo como ustedes lo conozcan. Pero claro, nunca debemos de adelgazar la uña. Pero claro, nunca debemos de adelgazar la uña. Pero claro, nunca debemos de adelgazar la uña. Después chicas vuelvo a tomar mi cepillito y quito todo el exceso de polvo y vuelvo a rociar un poco de Sunny Sprite. Quito todo lo que tenga polvo, todo lo que ya utilizamos. Y como las uñas obviamente ya tienen alcohol y deben de estar limpias, quito también la toallita donde había polvo. Pongo algo nuevo y empiezo a tomar otro bledo con alcohol y trato de limpiar absolutamente bien la uña. Trato de quitar cualquier, cualquier residuo de polvo, cualquier exceso de pelusa que haya quedado. Ustedes saben pues hay el ambiente y a veces pues el polvo se levanta y todo eso. Entonces trato de limpiar perfectamente la superficie de la uña con este bledo, esta toallita. Estas toallitas chicas la verdad me fascinan. Son de la marca Soft Lift. Son perfectas, perfectas para limpiar el gel, cualquier cosa. Y son totalmente libres de pelusa. Les voy a dejar el link en la partecita de abajo, pero como soy un poco excesiva como les digo con el alcohol, pues limpio un poco más con el cepillito. Ahora en este punto chicas estoy utilizando un primer para gel. Lo estoy poniendo casi concentrándome en alrededor de la uña, obviamente para que no se desprende el gel y tenga más adherencia. Después chicas estoy utilizando un gel base de la marca Madame Glam. Si vieron en el video pasado les hice una reseña sobre sus geles y sus productos y la verdad me gustaron muchísimo chicas. Todo lo que ustedes vean en mi canal es porque yo ya lo utilicé en mi persona y la verdad me gustó muchísimo. Entonces por eso es que estoy utilizando el gel base de Madame Glam. Recuerden también chicas que es muy importante cuando apliquemos gel asegurarnos de sellar muy bien la punta para que el gel no se levante. Y también es importante mencionarles que el gel no debe de tocar absolutamente nada de piel. Una vez aplicándolo voy a terminar curándolo en lámpara por aproximadamente 45 segundos en una lámpara en combinación LED y UV. Después chicas lo que voy a hacer es aplicar ahora sí en este punto el gel en color, el esmalte en gel. Como pueden ver chicas no sé por qué, no es porque me los hayan regalado chicas pero estos geles son tremendamente pigmentados. Y aparte quiero mencionarles algo que se los mencioné en el review de estos productos. O sea estos productos el gel es denso, es bien pigmentado y pueden tomarse el tiempo chicas que ustedes quieran. También pueden voltear su mano y el gel no se corre. Entonces personalmente eso es algo que me super mega encantó de este producto. Porque yo tengo muchos problemas al hacerme mi mano derecha y siempre se me corre el gel. Y pues acaba siendo un desastre, no tardo demasiado. Y estos esmaltes son como muy peculiares. Me gustó muchísimo la forma de estos esmaltes de Madame Glam. Como pueden ver no necesitas dos capas para hacer un tono super nude. No necesitas dos capas, con una capa es más que suficiente. Así que chicas realmente se los recomiendo. Y una vez chicas que ya estoy terminando prácticamente de aplicarlo, también lo voy a curar en lámpara. Mi lámpara es combinación LED y UV. Lo voy a estar curando también por 45 segundos. Después chicas voy a tomar un pincelito y con este pincel voy a estar agregando un poco de este esmalte. También es en gel, pero obviamente está llenísimo de glitter. Ella escoge obviamente este diseño. El esmalte con glitter que estoy utilizando chicas es de la marca DCD y lo compré en la página de Nat Polish. Entonces ya saben el link se los dejo abajito en la cajita de información. Simplemente lo que estoy haciendo es un poco de degradado hacia abajo. Y después también lo voy a curar en lámpara por 45 segundos. Y después también lo voy a curar en lámpara por 45 segundos. En este punto chicas ella quiso que le pegara unos cristalitos muy sencillos. Y ya saben estoy utilizando mi famosísima y amada resina de Zulis Nails. Así que recuerden también que les dejo todos los links en la partecita de abajo. Ya casi para terminar chicas lo que voy a hacer es darle un toque de más brillo a este esmalte en gel súper bonito. Y estoy utilizando el top coat también de la marca de Madame Glam. Ya en este punto voy a esperar un poquito a que seque la resina. La resina seca casi de inmediatamente chicas. Pero le voy a dar un buen tiempo en lo que aplico en las otras uñas. Y al final sello aún así con el top coat un poco las piedritas. No le pongo top coat a las piedras chicas encima. Simplemente como que toco un poquito las piedras con el top coat para asegurarlas un poco más. Y que sea casi que imposible que se caigan. Así que también voy a curar en lámpara por 45 segundos. Y bueno chicas ya como último paso estoy aplicando un poco de aceite para cutículas. Este que estoy utilizando es de la marca Organic Nails. Que me gusta mucho porque huele, tiene un olor súper súper bonito. Y bueno este es el resultado final. Algo súper sencillo, súper básico. Pero me gusta mucho que se ve muy muy elegante. Pasamos de este set bastante bastante maltratado. Como les mencionaba ya tiene tres semanas. Si les interesa ver como lo hice al principio y que estaba súper bonito. Se los dejo en la parte derecha de arriba. Y pasamos de este set súper maltratado a este hermoso set. Que es gel en las uñas naturales. Así que espero realmente chicas que les haya gustado mucho este video. Si les gustó déjenme su manita arriba. Suscríbanse al canal no lo han hecho es totalmente gratis. Síganme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!